Hola Gallero buenas Hola señor, buenas ¿Qué se le ofrece? Tiene su gran identidad Por favor Y su supervisor temporal ¿Es su familia de acá? Soy el diputado Vengo de dejar una combinación en... ¿Ya está aquí? Nada, perfecto Ah, gracias ¿Pero necesitamos dejar registrado su dato? ¿Quién? ¿Por qué? Porque, digamos, catástrofe de todas las personas que controlamos señor Sí, pero... ¿Puede controlarlo? No, de todas formas... ¿Por qué señor? Yo lo controlo a usted, porque yo soy más autoridad que usted ¿Entonces si usted me ha controlado a mí, yo lo controlo a usted? Sí, está bien Nos controlamos todos, entonces sería un problema, ¿no? No, está bien, pero pasa que... Nosotros después, la misma autoridad nos pide el número de personas controladas A mí me pasa lo mismo, mire, en la Cámara me pasa lo mismo Que cuando me controla a mí, yo tengo que denunciar a quien me controla Esa es la casualidad Entonces ustedes me dicen cuáles son sus nombres Su grado, yo le doy el mío Nos controlamos todos, y yo aviso después en la Cámara Que ustedes me están controlando por la Autoridad De la República Ustedes decían ¿Ya? Porque ustedes no pueden controlar Lo siento Ahora, así vamos para saber El detalle Legal Donde dice que no podemos controlar un parlamentario No, ¿sabe por qué? ¿Para que aprendamos todos? No, 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 no Imagino que ustedes saben Yo soy la autoridad pública acá En consecuencia, yo tengo un fuero parlamentario Ustedes saben que estoy cansado de decirlo en todos lados Como ya me han echado en todos lados Culpa de tantas cosas, entonces ya estoy un poquito cabreado Que incluso Pero que yo puedo controlar a ustedes, sí Sí, eso Eso está claro Correcto, sí Ahora consulto a las personas con las que usted anda a su familia Mi familia, mi mujer, mis hijas Venimos justamente de entregar una cooperación para el día del niño Ya, perfecto Estamos cooperando en el barrio Colorado Y, digamos, muchas cajas Y, de hecho, tengo muchas cajas más Para estar repartiendo para el día del niño Que lo hayan, señor Ricardo Muchas gracias Muchas gracias